... Con la participación de autoridades locales y vecinos del sector, se llevó a cabo la inauguración de la sede de la Junta de Vecinos Arturo Prat en Mulchen, lo que cumple un anhelo de muchos años de la comunidad del lugar. En la actividad participó el alcalde Jorge Rivas, quien hizo hincapié en la importancia que tiene la construcción de este tipo de infraestructura para las distintas organizaciones de la comuna, pues les permite contar con los espacios necesarios para realizar su labor de apoyo a la comunidad. El jefe comunal señaló que este es un momento muy especial, pues dijo cuando ejercía como concejal, pudo ver cómo los vecinos realizaban las elecciones para conformar su directiva en la calle. Años atrás cuando fui concejal nos tocó visitar este lugar y la verdad que estos vecinos no tenían sede social, estaban haciendo sus elecciones en la calle, más lloviendo en esos momentos. Por supuesto que nos dio mucha pena y gracias a Dios hoy día hemos podido transformar esa esperanza que tenía la gente por tantos años, como también en otros lugares, porque está en la cuarta sede social que nosotros hemos construido. Hoy día la gente también está feliz y lo más importante es que yo las llamo a que las puedan cuidar, que las puedan disfrutar de este espacio, que por supuesto les entreguen también todo el cariño humano necesario, porque esta infraestructura es de ellos, a cuidarla, a mantenerla de la mejor manera posible, porque esto no es fácil de conseguir. Así que un abrazo cariñoso a toda la gente del sector y muy contento de poder ser parte de este momento. Por su parte, la presidenta de la Junta de Vecinos, Arturo Prat, Ana Reyes, expresó que este era un sueño de más de 50 años para las personas del sector, el cual siempre buscaron concretar y finalmente gracias a la gestión de las autoridades encabezadas por el alcalde Jorge Rivas, se pudo llevar a cabo. Estamos muy contentos, demasiado contentos, porque era un anhelo de muchos años, más de 50 años que este sector no tenía una casa donde reunirse y hoy lo estamos cumpliendo, estamos muy contentos. La nueva sede tiene una superficie de 99 metros cuadrados construidos, con una inversión de casi 48 millones de pesos, la que además está equipada con sillas, escritorios, baños acondicionados para personas en situación de discapacidad, cocina, entre otros elementos, destacando además el equipamiento de un computador que fue adquirido a través de la Fundación Chile Enter.